Beneficio de las vacunas. Son múltiples los beneficios que aportan las vacunas. Salva vidas cada año. Ayuda a combatir enfermedades, haciendo posible su control, eliminación y hasta incluso su erradicación. Vacunarse es un acto de solidaridad, te protege a ti y nos protege a todos. La vacunación es importante a lo largo de toda la vida, no acaba en la infancia. Previene complicaciones de enfermedades infecciosas y algunos tipos de cáncer. Proporciona beneficios sociales y económicos. Es un derecho básico de los ciudadanos. Forma parte de un estilo de vida saludable. Las vacunas son seguras. Aprovecha cualquier visita al centro de salud para comprobar si estás bien vacunado. Salva vidas cada año. Las consecuencias de algunas enfermedades infecciosas prevenibles mediante la vacunación son a veces graves y pueden evitarse si nos vacunamos. La vacunación es la mejor herramienta para prevenir algunas enfermedades infecciosas y es una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. Es importante recibir todas las vacunas que les correspondan según su edad y calendario de vacunación. Las enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación pueden ser muy graves e incluso mortales en algunos casos. Vacunar es la mejor forma de estar protegidos frente a enfermedades que podemos prevenir con vacunas. Ayuda a combatir enfermedades haciendo posible su control, eliminación y hasta incluso su erradicación. Vacunarse es un acto de solidaridad, te protege a ti y nos protege a todos.